Hola, ¿qué tal? En esta entrega de opiniones hablamos de municipalidad, de los principales problemas que afectan nuestras ciudades y de las posibles soluciones. Conversamos con Jorge Félix, Giancarlo Vega y Huarquí de Amedina. Así que les invito a que se suscriban a nuestro canal, a que le des like a nuestro contenido, actives la campanita de notificaciones y disfrutes mucho de esta entrevista. Buenas noches, como les decía, hoy tenemos el privilegio de compartir las opiniones de estos jóvenes que presentan ideas innovadoras y que han manifestado interés de aportar a nuestra ciudad desde la alcaldía, en este caso, en la posición de regidores. Y nos acompañan Jorge Félix, del Partido de la Liberación Dominicana, Giancarlo Vega, por el Partido Revolucionario Moderno y Huarquí de Amedina, de la Fuerza del Pueblo. Para nosotros de verdad es un honor recibirles. Siempre nos gusta motivar este tipo de escenario para, dentro de un ámbito democrático, escuchar las ideas y sobre todo de la juventud, de esta generación que ha demostrado interés en lograr los cambios que necesitamos para que nuestra ciudad sea más inclusiva, más moderna y que podamos tener mejor calidad de vida. Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos. Hola. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a conversar de estos temas que ustedes dominan muy bien, pero antes quiero presentarlos a ellos para que ustedes conozcan su perfil. De manera muy breve vamos a presentarles el perfil de Jorge. Jorge Juan Félix Pacheco es político dominicano, nacido el 7 de octubre de 1986. No eran necesarios los años, pero está bien. Es actualmente miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Está casado con la talentosa chef venezolana Catherine Lemoyne. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Liceo Experimental de la UNFU y posteriormente sus estudios universitarios en la Universidad INSE. Posee un máster en Economía Verde con doble titulación en la Universidad Next International Business y la Universidad de Lleida España, una especialización en Políticas Públicas de George Washington University. Y además es egresado el primer programa de Economía Circular de Barna Machinamen School y ha realizado varios diplomados en marketing político y campañas electorales. En el ámbito empresarial es propietario del Grupo Gastronómico Temporada y también es articulista del Nuevo Diario de Último Minuto, así como panelista en el programa Radial y de Streaming Political de Alofoker Media Group. Jorge Félix, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora a nuestro invitado también, Giancarlo Vega. Giancarlo Vega es un joven abogado, magíster en Derecho y Economía, Orientación Políticas Públicas por la Universidad Torcuato de Itela de Buenos Aires, Argentina y Derecho de la Regulación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Su alma mater con amplia preparación académica y experiencia técnica en materia municipal, Giancarlo respira ciudad y vibra al ritmo del Distrito Nacional. Nacido en esta ciudad capital desde muy temprana edad, Giancarlo se vio enmarcado en una vida guiada por valores de gran arraigo e influenciado por una rígida orientación hacia la integridad, la justicia, la equidad, el trabajo duro y la empatía a los más vulnerables. Inicia su vida en el servicio público en el año 2006 como abogado en el Banco Central, específicamente en el Comité de Políticas para la Realización de Activos COPRA. Luego en 2008 continúa creciendo, llegando a ser el coordinador legal de transacciones estratégicas en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas CDEE. No le cuenten los años, por favor. Descubre su verdadera vocación a la municipalidad. Desde esta plataforma no solo conoce y se aboca al estudio de la normativa municipal existente, sino que sirve de pieza fundamental para la actualización de la misma. Giancarlo fue, verdad, consultor jurídico en la Alcaldía del Distrito Nacional y actualmente asume con decisión el reto de brindar a los municipios el derecho a la ciudad, buscando transformar la visión y ejercicio del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, persiguiendo activamente una candidatura a la regiduría en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Vamos a conocer ahora a Guadalquilla Medina. Guadalquilla actualmente es regidora por el municipio de Santo Domingo Este. Vamos a leerles un poco sobre la hoja de vida de Guadalquilla Medina, regidora del Ayuntamiento de Santo Domingo, pertenece al partido Fuerza del Pueblo, es licenciada en contabilidad, líder comunitario, fue vocera de su partido en el periodo 2022-2023 y actualmente es regidora por este partido. Señores, ya sabemos que estos jóvenes están todos, verdad, empoderados del tema y de los temas que vamos a abordar. Y lo primero que quiero preguntarles es, profesionales con muy buena preparación, con experiencia tanto en lo público, en lo privado, empresario, ¿qué les motiva a ustedes a servir, a ser funcionarios públicos, que no es fácil, desde la sala capitular de las diferentes circunstricciones y provincias que ustedes representan? ¿Quién inicia? Bueno, en mi caso particular debo decirlo que desde hace muchos años, tal como describías, Lenny, primero, ante todo, darte las gracias por invitarnos a este espacio, invitarnos a compartir nuestras ideas y sobre todo con dos grandes profesionales y grandes servidores que plantean servir desde la municipalidad. En el año 2012, luego de un recorrido, perdón, hablabas un poco de la edad hace un rato, tengo solo 40 añitos, lo que pasa es que arranqué muy temprano, empecé a trabajar desde muy temprana edad. Y había hecho un recorrido por el servicio público, que es una vocación que siempre he tenido, algo que siempre me ha motivado, siempre me ha llamado. Y en el año 2012 tuve la oportunidad de ser el consultor jurídico más joven de la historia de la ciudad de Santo Domingo, donde real y efectivamente era una posición que estaba llamada, digamos, a personas de abogados de más experiencia, de más usted, digamos, de más trayectoria. Pero fue una oportunidad que Dios y la vida me permitieron. Y desde ese momento inició un amor y una pasión por el tema ciudad. Quise implementar y llevar al ayuntamiento con diferentes iniciativas, que en su momento conversaremos, lo que había sido mi conocimiento y mi trayectoria desde el Estado Dominicano y desde el servicio público. Y en ese ir y venir, no solamente desde la práctica, desde el territorio, desde el terreno, entendiendo sobre normativa, proponiendo, asesorando al Consejo de Regidores, asesorando a la alcaldía. Me dije, bueno, pero realmente me enamoró el tema. Y al enamorarme el tema, volví a salir fuera del país a estudiar ciudades inteligentes. Hice un posgrado donde luego he sido profesor invitado por ese mismo posgrado en la Universidad Austral de Argentina a hablar sobre la experiencia de municipalidad en República Dominicana, cómo podemos llevar el territorio y el avance. He sido asesor de varios ayuntamientos, he sido consultor de varios ayuntamientos. Y definitivamente, servir Giancarlo Vega como regidor por la circuncrición número uno del Partido Revolucionario Moderno, se ha convertido en mi prioridad y en lo que en este momento concentro y dedico mis días y mi tiempo a parte de mi familia. Vamos a hablar un chismas de eso. A ver si es rentable realmente, ¿verdad? Porque pasarías de una posición a quizá una posición con menos, de menos ingresos, ¿no? Ya tú nos contarás entonces, ¿qué te motiva eso? En mi caso, soy un enamorado de la ciudad de Santo Domingo. Creo que definitivamente llegó el momento de mejorar la calidad de vida de los capitaleños. A veces la relación o la interacción entre el ciudadano y ciudadano es tan agradable. Siendo muy jovencito, al igual que Giancarlo, en mi caso a los 21 años me tocó ser asistente de la ex vicealcaldesa de la ciudad, doña Alessandra Izquierdo. Desde ahí nos tocó desarrollar planes como la oficina de género del ayuntamiento, participar en los talleres para lo que tuvo que ver con la creación de la Escuela de Liderazgo del Ayuntamiento, que la tiene hoy y que dentro de una de mis propuestas está reformar esa Escuela de Liderazgo porque entiendo ya que cumplió su rol. Pero en fin, soy un ciudadano comprometido. Ya en mi caso, este sería un segundo intento. En las pasadas elecciones participé. Tuve una muy buena participación y no me desanimé. Lo que me puse fue a estudiar más, a prepararme más. Aproveché este encierro que hubo con la pandemia. Hice un máster de Economía Verde. Mi trabajo fue sobre la ciudad de Santo Domingo y de allí derivó en la creación de dos guías, que son dos propuestas para mi ciudad, que son la guía de la movilidad y la guía de la sostenibilidad. Así que a la orden y la vamos a presentar también más adelante. Así mismo. A la orden y nada. Un municipio enamorado de su ciudad y que quiere mejorar la calidad de vida de los capitanes. Vamos a escuchar a Huarquí Díaz. Muy buenas noches. Darte las gracias por invitarnos a tu tan visto programa. Muy buenas noches a todos los televidentes y a mis compañeros que espero que en el 2024 se conviertan en colegas también. Bueno, mi motivación de aspirar, seguir aspirando a regidora, de reelegirme y de incursionar en la política. Viene prácticamente desde niña, porque mi padre también fue político y vi cómo surgía su vida en la política y ayudaba a los demás también en la comunidad, sirviendo en los diferentes comunidades de los sectores. Desde ahí viene y nace el deseo de yo querer aspirar por ayudar a nuestro municipio, Santo Domingo Oeste, a avanzar. Y de hecho, en el 2005 trabajé en un programa que era trabajar calle por calle, barrio por barrio del municipio Santo Domingo Oeste en las tres circuncisiones. Desde ahí fui visualizando las necesidades que tenía nuestro municipio y que yo entendía que podíamos nosotros mejorarlo desde la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Y es lo que hemos hecho realizando en propuestas como normativas y resoluciones que hemos estado ya en la alcaldía de Santo Domingo Oeste realizando. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito. En el caso de ustedes, por ejemplo, Jorge, que es empresario, la gente siempre piensa quizás en qué tan rentable puede ser tomar una decisión en una dirección u otra y más cuando se da un paso a la política que también hay que invertir recursos, hacer campaña, esto conlleva un esfuerzo. Las familias, ¿verdad? Un poco el tiempo que dicen en sus familias y si no han pensado ustedes que puede ser quizás un poco arriesgado dar este paso en un momento donde, por ejemplo, en tu caso, tienes un emprendimiento, una empresa que se encuentra quizás en su mejor momento. Sí. En mi caso ahora mismo yo estoy trabajando entre 15 o 17 horas al día porque me toca todo lo que tiene que ver con la parte administrativa del negocio, del restaurante, de 8 y media de la mañana, 9 de la mañana. Estoy ahí puntual recibiendo proveedores, pasando el listado, viendo, haciendo pedidos. Luego a las 11 y media voy al programa de radio que estoy de lunes a viernes, que es un trabajo. Luego de ahí de 2 a 3 almuerzo. Luego de 3 a 7 hago campaña, hago política. Y luego de 8 al cierre, hasta la 1 de la mañana, 1 y media, hasta que se vaya el último cliente porque me toca cerrar la caja. Estoy ahí en el negocio dando la cara. Es, al final uno tiene salud, al final uno puede hacerlo ahora y qué bueno poder, más que verlo como un trabajo, yo lo veo como una pasión y me estoy divirtiendo mucho en esta etapa de mi vida. Mi esposa me apoya totalmente y no solo ella, también mucha gente de la que va allá y nos visita, ven la onda que hay donde un lugar donde no se despacha nada de plástico. Yo en mi negocio yo tengo zafacones para clasificar los residuos, zafacones de tapitas, zafacones de botella, zafacones de cartón. Y en fin, si lo hago por el negocio, lo puedo hacer por la ciudad. Me estoy divirtiendo mucho y para mí es un proceso bastante lindo que estoy viviendo ahora. Bueno, en este caso nosotros no somos empresarios, pero sí tengo una linda familia, el cual es como decía mi distinguido compañero acá, uno para todo, uno tiene su tiempo. Por ejemplo, yo a las 8 de la mañana ya yo estoy en la calle, estamos en el ayuntamiento, luego del ayuntamiento salimos a la calle a ver situaciones, que visitar compañeros, a veces ni almorzamos con la familia porque tenemos que hacerlo desde fuera, pero sí ya luego de terminar la jornada que ya yo vengo retirándome a las 9 de la noche, de la calle, porque en esto siempre tenemos que estar en la calle. Como esto es una pasión, estamos en esto porque queremos, esto es una pasión, tú tienes que sentirlo, tienes que gustarte. ¿Cómo ha sentido diferencias? Porque siempre ha habido muchas quejas de que la mujer en la política es muy, hay muchos prejuicios y tiene muchas limitantes, que la familia, que los hijos, que el tiempo, más otros temas que sabemos de discriminación contra la mujer o discriminación política. ¿Lo has sentido desde tu experiencia como política y como regidora? No, realmente hasta el momento no lo he sentido porque en el partido que estoy, por ejemplo, le dan, el partido de la fuerza del pueblo, le dan participación a la mujer y como mujer, como esposa, como madre, siempre he cumplido con mi familia. Si no estamos físicamente, estamos virtualmente, ¿cierto? Pero ya luego que yo llego a mi casa, todo el tiempo es para mis hijos y independientemente esté en la calle, estoy siempre al tanto de qué están haciendo mis hijos, siempre estoy en comunicación con ellos. Por suerte ya mis hijos son mayores de edad a los tres, la más pequeña tiene 21 años, no soy tan viejo, sino que me estoy tan viejo. Como soy temprano, como soy tempranito. Y entonces siempre estamos al pendiente de todo, nosotros nos convertimos en pulpo. Es así. Y a Carlos. Mira, en mi caso particular, Lenis, yo debo decirlo al igual que como comentaba Jorge, estoy trabajando prácticamente 17, 18 horas al día, pero desde hace muchos años, desde muy temprana edad, he tenido la disciplina de levantarme bien temprano, tipo 5 de la mañana. Pero yo tengo una anécdota que me resume un poco el contexto de familia del cual hablabas. Yo desde muy temprana edad he estado vinculado a la política, mi esposa siempre me ha apoyado. De hecho, en el proceso del 2020, que tuve la oportunidad de ser director operativo nacional, de lo que fue el movimiento Unidos con Luis, mi esposa era que se levantaba conmigo a las 4 de la mañana a preparar los sanduchitos, el refrigerio, de que nosotros nos íbamos por todo el país, y era trabajando la agenda del día siguiente en la carretera prácticamente. Y cuando yo le digo a mi esposa que esta vez ya no quiero trabajar solamente para apoyar otras candidaturas, sino que yo esta vez ya quiero salir yo al ruedo, obviamente al principio no le hizo mucha gracia, pero después me dijo, yo te conozco, y para yo, después de 20 años, tenerte infeliz durmiendo al lado mío en la cama, pensando en lo que pudiste hacer y no pudo ser, yo prefiero apoyarte. Y mi esposa es la primera que anda conmigo para arriba y para abajo. Pero, no obstante, mi hijo el mayor, que tiene 16 años, ha participado de varias actividades con nosotros, y mi hijo me pregunta a diario, estuvo fuera el otro día por las vacaciones, y me preguntaba a diario, papi, ¿cómo vas? Papi, envíame los videos, papi, envíame las fotos. O sea que soy un hombre extremadamente dichoso. Futuro político. El tiempo de Dios es perfecto, y siento que este era el momento de yo salir a realizar ese sueño que tenía pendiente en mi vida, y mi familia me está apoyando 100%. Qué bien, bueno, dice la palabra que hay tiempo para todo, así que el tiempo de Dios es perfecto. Como dice, tenemos justamente que irnos a pausa, porque es tiempo de pausa. Regresamos en breve. Gracias por continuar en Opiniones. Vamos a hablar, señores, de las propuestas. ¿Qué presentan ustedes? Hay muchos problemas en el Gran Santo Domingo. Cuando hablo de Gran Santo Domingo, pues hablamos de la provincia y el Distrito Nacional. El tránsito, los desagües. Vemos cada vez que hay una tormenta que se anuncia un aguacero de X cantidad de pulgadas, estamos todos nerviosos, porque la ciudad no tiene una organización adecuada en ese sentido. Los parques, aunque debo decir que hay un avance en esta gestión y es visible el tratamiento que se le ha dado a nuestros parques, áreas verdes. En ese aspecto, de manera picadita, breve, Jorge, ¿qué planteas? ¿Cómo tú evalúas el estatus actual de nuestra ciudad en estas problemáticas? Mira, yo creo que la principal crisis que tiene la ciudad de Santo Domingo, desde mi punto de vista, y que no se está viendo ahora, es la crisis del agua y del calentamiento global. Si nosotros fuéramos un experimento de calentamiento global, nosotros tenemos 3 grados la temperatura ha subido en los últimos 20 años. O sea, y el mundo se está preocupando si la temperatura sube 1,3 grados. Aparte de eso, te cuento que yo el otro día iba a hacer unos trabajos de agua, de tuberías y eso. Si tú sabes de qué año son los planos que tiene la CAS de NACO, por ejemplo, del año 1952. Ahí no se sabe cuánta torre hay, cuántos vecinos son, lugares donde habían CASA ahora hay cientos de familias. Aquí hay un desorden enorme que hay que trabajar. Ya muchos capitaleños sufren de estrés hídrico, que es el levantarte y no saber si tienes acceso al agua potable. Con relación a las tormentas y eso, la ciudad, el COE, conoce cuáles son esos 118 puntos vulnerables que tiene el Gran Santo Domingo, de los cuales solamente hay 20 puntos vulnerables en el Distrito Nacional. Si ya sabemos cuáles son esos puntos vulnerables. Si ya sabemos que durante largos seis meses estamos expuestos por nuestra zona geográfica a una temporada ciclónica, hacia allá hay que trabajar, no como gobierno, no como partido. Esto lo digo sin ánimo de política. Creo que como Estado tenemos que entender que como isla somos vulnerables y que tenemos que prepararnos por encima de colores, por encima de alcaldías, por encima de banderas, sino entender que tenemos que fomentar que nuestras ciudades de todo el Gran Santo Domingo sean ciudades resilientes y sean ciudades que puedan salir adelante ante cualquier eventualidad negativa. Y acá... Bueno, Jorge, también participo en programas de... Sí, sí, pues me salió ahí la... Sí, sí, sí. Se me fue el chip, perdona. Te volviste moderador. Te volviste moderador. No, pero mira. Este paso es tú. Gracias. Definitivamente, nosotros hemos decidido hacer o construir un esquema de propuestas diferentes. Nosotros hemos definido ejes y nuestros ejes son, primero, derecho a la ciudad, definido en derecho a tu capital. Segundo, comparto con Jorge Juan el tema de la... ¿Qué significa derecho a tu capital? Porque yo tengo derecho en mi capital. Sí, y ahí voy, y ahí voy. Segundo, hemos definido y coincidiendo con Jorge Juan el tema de sostenibilidad y tercero, el tema de la accesibilidad. Pero cuando hablamos de derecho a tu capital, los dos, los tres ejes se conjugan en ese concepto de derecho a la ciudad. Y me explico. Nosotros hemos tenido la práctica históricamente de los políticos de que nosotros le llevamos a la gente una receta. Nosotros solemos presentarle a la gente lo que nosotros pensamos, creemos y entendemos y no hacemos un ejercicio de conversación, no hacemos un ejercicio de escuchar. ¿Qué es lo que yo entiendo que nosotros podemos ofrecerle a la gente? Es la capacidad, a través de nuestra experiencia, a través de nuestra formación, a través de lo que ha sido la construcción de nuestras carreras, de escucharnos, hablarle a la gente. Yo quiero que tú seas parte de la construcción de mis propuestas. Cuando yo hablo de derecho a tu capital, cuando hablamos de derecho a la ciudad, Giancarlo Vega lo que te está diciendo es, vamos a hablar de gobernanza en la ciudad de Santo Domingo en la circunscripción número uno. Es decir, cuéntame cuáles son tus problemas, cuéntame cuáles son tus necesidades. Y lo que nosotros queremos ofrecerte y aportarte es precisamente que construyamos propuestas normativas que desde el Consejo de Regidores se legisle en la ciudad en consonancia con las necesidades de la gente. Sostenibilidad podemos hablar un poco más y la accesibilidad, que es un tema que a mí me mueve mucho. Podemos decir que, de tú llegar al Consejo, de las funciones principales de un regidor, ¿tú te enfocaría más en la parte legislativa o la parte de fiscalización? Como demócrata entiendo que todo ente colegiado y de representación debe contener precisamente personas que representen cada uno de los sectores y de los segmentos. Ahora bien, nosotros debemos recuperar... ¿Tú te puede elegir? Voy a enfocarme más en esto. Nosotros entendemos que debemos recuperar la capacidad legislativa de fiscalización y supervisión desde el Consejo de Regidores de las actuaciones de la administración. Nosotros debemos comenzar a devolverle al Consejo de Regidores ese concepto que existía hace 25 o 30 años, porque yo lo digo y lo digo responsablemente. Nosotros, la clase política, somos responsables de que los consejos de regidores en los últimos años no están tan orientados a lo que es eso, precisamente, legislar que a corto, mediano y largo plazo. Puedes tener una buena administración municipal, tú puedes tener la mejor alcaldía del mundo hoy, pero si las bases normativas no están establecidas, el que venga puede ser bueno o no, y realmente se va a guiar por lo que entienda y vea. Ahora, si el Consejo de Regidores tiene normativas establecidas y definidas, la administración municipal que venga va a tener que cumplirlas y va a tener que acatarlas. Entonces, en eso estamos nosotros enfocados. Muy bien, vamos a escuchar a Guatina. En tu caso ya debes hablar de la experiencia y en el gran Santo, bueno, en Santo Domingo este, hay muchas quejas con la basura. Sí, bastante. Eso le iba a decir, ya yo no voy a hablarle de propuestas porque ya yo estoy dentro. Claro, claro. Y sé que a veces tú llevas una propuesta. Nosotros dos queremos el trabajo que tú tienes. Sí, claro. Nosotros llevar, de yo decirte ahora mismo que voy a llevar una propuesta para mí no significa nada. ¿Por qué? Porque estoy ahí y propuesta de la que yo hice no la he podido ni siquiera someter porque a veces tú la sometes y si no tienes el cuoro o si no tienes los votos no te van a pasar. Entonces, ya yo no estoy enfocada en propuestas, sino es que, por ejemplo, el gran Santo Domingo este ahora mismo tiene tres problemáticas principales, que es el bacheo, la basura y el drenaje fluvial. Eso para nosotros se ha convertido en un mar, al igual que aquí en el gran Santo Domingo con lo del drenaje fluvial. Ahora bien, cuando usted decía de que la administración que venga tiene que cumplir la ley, cumplir la normativa, eso es lo que nos está acribillando, para decirlo llanamente, en Santo Domingo este, que el alcalde a actuar, la ley, él te habla mucho de cumplir la ley, pero cuando viene, no te cumple nada de lo que está establecido, ni siquiera en el Consejo de Regidores. Para el alcalde a actuar del Ayuntamiento de Santo Domingo este, el Consejo de Regidores no existe, ni siquiera sus propios regidores. Bueno, nosotros hemos estado ya sometiéndolo al Tribunal Constitucional por eso mismo. Por ejemplo, ahora mismo él está haciendo una compra de camiones, esta es la tercera compra. Nosotros le probamos la primera, porque entendíamos, vamos a hacer algo diferente, el ayuntamiento no tiene camiones propios, pues vamos a ver si teniendo camiones propios vamos a sanear el mar. Pero se dio, se hace una segunda compra, pero el municipio sigue todavía repleto de basura, pues inicia la segunda, la tercera compra. Ahí es cuando ya nosotros lo sometemos, porque ni siquiera el dinero con el que lo está comprando está en el presupuesto de este año. Eso es grave. Muy grave, muy grave. Nosotros lo emplazamos, por ejemplo, la oposición, el Partido de la Fuerza del Pueblo, junto con el Partido de la Liberación Dominicana, lo estuvimos emplazando a que nos diera respuesta de dónde iba a sacar ese dinero, al cual ya no la dio y nuevamente nosotros lo vamos a emplazar, porque realmente... ¿Y el Tribunal Constitucional emitió alguna, evacuó alguna sentencia, alguna resolución? No, hasta el momento no, porque ahora es que nosotros lo estamos haciendo a llegar hasta el Tribunal Constitucional. Nosotros todos estamos coincidiendo en algo, de que en la República Dominicana, no solo en el Gran Santo Domingo, se necesita más ayuntamiento y menos alcaldía. ¿Qué es la alcaldía? La alcaldía es el alcalde y sus funcionarios, el ayuntamiento es el conglomerado, el Consejo de Regidores, donde se discute, donde los representantes, como bien hablaba Giancarlo, llevan esa voz, esa propuesta de los municipios. Creo que llegó el momento de que en nuestro país tengamos más ayuntamientos, menos alcaldía. No importa el nombre, vuelvo y le digo, no importa el partido. La idea es esa, que se democratice y que esas salas capitulares, esos consejos de regidores comiencen a fiscalizar, comiencen a representar y comiencen a hacer esas normativas y ordenanzas que le interesen y le importen a los diferentes municipios. Es que como tú dices, Jorge, hay un tema, y no estamos hablando de partidos, no estamos hablando de colores. Señores, si estamos hablando de una nueva política, si estamos hablando de una nueva forma de ver las cosas, esto debe estar ligado a la institucionalidad. Es correcto. Si nos divorciamos de la institucionalidad, nunca vamos a avanzar y nunca vamos a crecer y nunca vamos a llegar hacia donde realmente debe estar nuestra sociedad. Entonces, coincido perfectamente contigo, Jorge. Entonces, necesitamos más ayuntamientos, que el Consejo de Regidores se empodere de sus funciones, que tengamos legisladores de la ciudad que entiende y conozca cuáles son sus funciones, sus atribuciones desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal y que no sean usurpadas por las administraciones. Yo quiero aquí hacer una pregunta, una observación, porque lo que hablabas realmente llama preocupación. Sí, claro. Pero estamos en un escenario, ya estamos en el desarrollo del calendario electoral de cara a las elecciones, donde las organizaciones políticas están ya realizando alianzas, trazando sus estrategias de cara a las elecciones. ¿No habrá en esto alguna parte o no se estará politizando esta situación a lo interno del Consejo de Regidores y la Alcaldía de Santo Domingo? No, realmente no, porque te puedo decir que nosotros tenemos ya tres años y seis, siete meses ya como Consejo de Regidores y desde abril del 2020 el Consejo de Regidores, yo como oposición, el PLD como oposición y el oficialismo como PRM, no hemos podido llevar una armonía con Manuel Jiménez, porque Manuel es yo, yo. Todavía Manuel no entiende que la Alcaldía son dos alas, Administración y Consejo de Regidores. De hecho, para darte un pequeño dato, por ejemplo, para Manuel Jiménez salir del país como alcalde con una comisión del ayuntamiento, tiene que ser aprobado en el Consejo de Regidores. Entonces, Manuel creo que acabó de llegar ayer y la pregunta es, ¿pasó por el Consejo ese permiso para el viajar? Porque viaja con los recursos del ayuntamiento. Bueno, eso es un tema. Eso es un tema largo. Vamos a hablar también un poco de otros temas que son importantes. Ustedes están presentando propuestas, pero la Ley 176 sobre Distrito Nacional y Municipalidad establece primero la parte de recaudación, que no la han mencionado ustedes, y lo relativo a cómo se deben distribuir los recursos que recibe la Alcaldía. En ese aspecto, ¿qué consideración, qué propuesta, cómo evalúan ustedes lo que se está realizando de ahora? En tu caso, puedes quizás decirlo desde la experiencia, cómo se están manejando los recursos. Ya nos ha dado, ¿verdad? Sí, pinceladas. Unas pinceladas. Y la parte de las recaudaciones municipales son muy importantes. Siempre se dan conflictos por porcentajes X en diferentes ámbitos que ustedes saben, como las telefónicas, los cables, los letreros, etcétera, que deben de cobrar unos ámbitos de la Alcaldía. Y muchas veces no son eficientes las recaudaciones. Bueno, aquí en el Distrito hay un problema, porque solamente de cada 10, ni siquiera 4 pagan el recibo de la basura. La basura no te la cortan, no pueden. Pero yo creo que hay que hacer un mejor ejercicio de redistribución del presupuesto. Me explico. Por ejemplo, aquí, brevemente, en el fortalecimiento de equidad de género, el ayuntamiento te maneja solamente el 0,02%. En seguridad ciudadana y vigilancia ciudadana, solamente el ayuntamiento invierte el 3% del presupuesto. Esos son 150 millones que no dan. Que de eso se van en nómina, más de la mitad en los policías municipales, que uno no lo ve en la calle. El ayuntamiento solamente invierte el 0,03%, es decir, 1.700.000 pesos en educación y formación integral. Y lo que necesitan los municipios, lo que necesitan los conciudadanos, es educación ciudadana para fomentar cultura ciudadana. Y el manejo de residuos sólidos, que es el mayor grueso del monto, luego le sigue la nómina, el ayuntamiento se lleva el 47% del presupuesto en eso. Creo que hay que comenzar a mejorar esa distribución y darle otro tipo de prioridad a las cosas que verdaderamente, desde mi punto de vista, le importa a la gente porque uno va recogiendo, uno va escuchando. Creo que aquí hay que hacer un gran plan de educación ciudadana, que hay que comenzar a fomentar lo que tiene que ver con el reciclaje, que hay que comenzar a fomentar con la creación de los huertos urbanos, que hay que comenzar a hablar de manejar con conciencia, que hay que comenzar a hacer ese tipo de, el tema de accidentes de tránsito, cómo no se lleva una amplia campaña desde la ciudad, ayudando eso, haciendo colaboraciones con otras instituciones del Estado, instituciones privadas, en fin, cosas que le importen al ciudadano. ¿No creen ustedes o, debo redireccionar las preguntas, estarían ustedes o piensan que es necesaria una modificación ahora que hablas de modificar la distribución, porque la distribución de los recursos está amparada en el artículo, creo que el artículo 26 de la ley, pero la ley de municipalidad data del año 2007, la ciudad ha crecido de manera, digamos que desproporcionada y descontrolada en el sentido de que, como decías, no se ha estructurado un plan de crecimiento urbano. Entonces, ¿cómo logramos esto sin una modificación a la norma? ¿Es necesario con un sí o no? ¿Es necesario una modificación a la ley 176.07? ¿Sí o no? No, pero es que tú me lo estás poniendo muy cerrado, porque lo primero es que sobre lo anterior, sobre lo anterior, yo necesito salirme un poco de Giancarlo Vega aspirando a regidor por la circuncrición número uno y debo irme y ser coherente con una posición histórica que yo he tenido sobre el tema de presupuesto y los ayuntamientos. Y es la siguiente, hemos sido históricamente demasiado duros y fuertes con los ayuntamientos en sentido general cuando juzgamos esa ejecución presupuestaria y las auditorías de la Cámara de Cuentas así lo dicen, porque esos porcentajes no son cumplidos. Ahora bien, ¿es cumplido el porcentaje de ley que debe ser asignado a los ayuntamientos en el presupuesto nacional? No. Entonces, cuando uno se va también al fondo del asunto y uno ve que los diferentes territorios tienen diferentes necesidades y que, por ejemplo, la recolección de residuos sólidos, la disposición final de la basura de esos residuos sólidos tiene unos costos altísimos, pero cuando tú debiste darle un 10% del presupuesto nacional a los ayuntamientos, solo le diste un 3.3, un 3.4, un 3.5. Entonces, yo creo que somos muy fuertes con los ayuntamientos, con las alcaldías y las administraciones municipales en sentido general y en sentido nacional. Ahí te dejo de sumar la falta de conciencia ciudadana. Franklin fue, señores, un espejo para ver todo lo que no debemos hacer como ciudadanos, como municipios. Tiraban la basura, ahí están los videos, el agua salía y en vez de recoger lanzaban la basura a la calle. La gente sacó ya botes, o sea, parecía un parque de diversión increíble. La falta de conciencia. Pero ahí se recupera, Lenis, un poco de lo que hablábamos al principio, que es que no debemos seguir actuando desde la política pública como si el ciudadano fuera un tercero. No es que el ciudadano es parte de la política pública. Imagínate este escenario. Pasa la alcaldía, los servicios de recogida de basura de cualquier alcaldía. Vamos a establecer media preventiva, que de hecho fue muy buena la actuación de la alcaldía del Distrito Nacional, por lo menos lo que vi, y debo destacarlo. De hecho, los daños no fueron tan considerables como... Se prepararon en esta ocasión. En esta ocasión, sí. Días antes ya estaban así, tomando medidas preventivas. Pero ¿qué pasa? Recogen la basura, limpian los... Inbornales. Los inbornales. Pero la ciudadanía, cuando convenienza el proceso, lo que hace es lanzar la basura a la calle. Entonces, así no se puede, lamentablemente. No hay ciudad que resista, porque no hay sistema de ruta y frecuencia. Hay una responsabilidad compartida. Esa es una realidad. Pero que no hay sistema de ruta y frecuencia en ninguna ciudad del mundo que resista el sacar la basura fuera de un horario determinado. Porque imagínate tú, te pasó el camión, la recogió la basura y a la media hora la volviste y la sacaste. No hay ciudad en el mundo que esté preparada para eso. Bueno, pero hay ciudades que lo logran. También, como hablaba así, como decía Jorge, conciencia ciudadana. Eso implica educación, invertir en concientizar a la gente. Un volanteo, volanteo de conciencia ciudadana. Pero también establecer ahora sistemas quizás de cámara que puedan observar y sancionar, tiene que haber un problema de consecuencias para esas acciones que son violatorias a la ley y que afectan nuestro entorno municipal. Vamos a una pausa, pero antes presentamos el contenido de hoy en Los 5 O Más. Hoy en Los 5 O Más vamos a conocer los principales retos políticos en República Dominicana. Número 5. Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana ha sido un tema importante con preocupaciones sobre la delincuencia, el crimen organizado y la percepción de inseguridad en algunas áreas. La implementación de las políticas efectivas para reducir la criminalidad y aumentar la seguridad ha sido un desafío continuo de cada gobierno. Número 4. Educación. A pesar de los esfuerzos realizados, el sistema educativo dominicano ha enfrentado desafíos en términos de calidad y acceso. Mejorar la educación para todos los ciudadanos y abordar las brechas educativas ha sido un reto constante de todos los gobiernos. Número 3. Sistema de justicia. La independencia y eficacia del sistema de justicia dominicano han sido cuestionadas en múltiples ocasiones. La necesidad de una reforma judicial que garantice la imparcialidad, la eficacia y el acceso igualitario a la justicia ha sido un tema relevante. Número 2. Desigualdad y pobreza. A pesar de los avances económicos, la República Dominicana ha enfrentado desafíos persistentes en términos de desigualdad y pobreza. La distribución desigual de la riqueza y las oportunidades han sido un tema que también ha marcado la agenda política nacional. Número 1. Corrupción y transparencia. La lucha contra la corrupción ha sido un desafío constante en la política dominicana. La población ha expresado su preocupación por los casos de corrupción en diferentes niveles de gobiernos y la necesidad de medidas efectivas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Esto pese a que se han desarrollado procesos en contra de autoridades pasadas que todavía no han terminado en sentencia. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Vamos a hablar un poco. Ustedes vieron en los cinco más que este muchacho hoy puso unos temas un poco calientes, ¿verdad? O sea, corrupción, inseguridad ciudadana, desigualdad como parte del top tres de los principales problemas que afectan a nuestro país. Pero a propósito de esto, yo quiero preguntarle, y sí de manera breve, ¿cuál es el parecer de ustedes sobre el escenario sociopolítico dominicano de la actualidad? Mira, yo creo que el tipo de gobernanza como tal, la sociedad dominicana me ha durado mucho. Ya no se gobierna para la gente, se gobierna con la gente. Nosotros desde el 22 de enero del 2017, con el proceso de la Marcha Verde, aquí hay un despertar de la conciencia. Ya usted como actor político tiene que entender que cada vez más está más fiscalizado, que sus acciones están cada vez más expuestas ante la opinión pública. Y creo que llegó el tiempo de los servidores públicos de calidad, servidores públicos que no tengan agendas ocultas. Y es por ahí, al final creo que se cerró un ciclo y ahora la gente apela más a los liderazgos de carne y hueso, a los liderazgos que son cercanos, a los liderazgos que representan, digamos, lo que son los problemas cotidianos de la gente. Yo creo que cambió la forma de gobernanza totalmente. Y el electorado, eso es lo que está exigiendo en este multicolor que hay ahora, porque en esta boleta del 2024, tú puedes coger del menú todo lo que tú quieras, de cualquier partido y de cualquier color, que eso es algo muy valioso en este proceso. Eso es parte de la madurez democrática que ha alcanzado la República Dominicana en el sentido general. La situación sociopolítica del país. Sí, mira, yo creo que, como usted decía, el top 3 es lo que aquí prácticamente ha perimido. Porque aquí ahora mismo un tema que nos preocupa y está a la orden del día es la inseguridad ciudadana. Vemos como nosotros como ciudadanos, yo misma a veces de noche, cuando ando de noche, si veo que me para un policía yo misma me asusto, porque aquí hasta los servicios de la policía ha perimido la seguridad ciudadana. Tú andas en la calle y tú no sabes en qué momento te van a atarraptar, porque creo que ahora mismo aquí estamos viviendo lo que es el cárter de México, los casos que han sucedido últimamente son casos que, ¿dónde se veían? Colombia, México, pero ya lo estamos viviendo aquí en la República Dominicana. Ayer mismo, mira el caso que sucedió, llevaban dos presos y ¿qué hicieron? Interceptaron el vehículo y se llevaron los presos. Entonces, eso aquí no se veía antes. Creo que aquí debe de haber una reforma policial urgentemente. Y el otro tema, que es el 1A, que es la canasta básica familiar que está por las nubes. Antes veía yo un programa de una chica que estaba haciendo un programa en un mercado de los Minas, donde decía, vamos a ver la situación, qué sé de aquí, cómo está el pollo, cómo está esto. Y sale un muchacho viendo y le dice, vamos a hablar la verdad, yo vine a comprar pollo y tuve que llevarme berenjena porque ya una libra de pollo te cuesta 100 pesos. Entonces, dime tú, que un pobre amanezca con 200 pesos en el día, no le va a dar ni siquiera para la comida del mediodía. Creo que esos son temas que realmente la ciudadanía, el país, debe de ver la situación en que estamos viviendo actualmente. Y como decía Jorge, yo no le voy a decir vote por el mío, sino tomen ustedes conciencia y sean ustedes lo que en el 2024 decidan quién gobernará este país. Y por el mejor momento, aquí hemos tenido tres partidos, ¿verdad?, que han gobernado últimamente y en el que hemos vivido mejor. Giancarlo. Mira, yo pienso que lo más importante es partir en este momento, tal y como comentaba Jorge, de qué está demandando realmente la ciudadanía dominicana. Y yo creo que lo primero que deben entender, o lo primero que debemos entender quienes deseamos y participamos de la actividad política, es que la gente está buscando que sus políticos entiendan que van a ser servidores públicos, que la gente ya no está comprando esa idea de un jefe, esa idea de un manejo y gestión de poder donde ese político que llega a una posición está por encima de los demás ciudadanos. No, no, no. Yo hoy, hoy casualmente en una actividad hablaba y decía, señores, yo estoy como si estuviera entrando a una plataforma de empleo donde yo estoy enviando mi currículum para que me contraten. Yo le estoy pidiendo a la gente que les quiero servir. Y eso es lo que yo he sentido recorriendo calle por calle, barrio por barrio, sector por sector, que la gente está buscando. Que el político entienda que cuando va a buscar votos y cuando va a buscar representar a la gente, el ciudadano se sienta, tú me vas a servir, tú vas a ser un empleado nuestro de la ciudadanía. Este gobierno está haciendo un esfuerzo definitivamente en las diferentes áreas, de los diferentes sectores, de la economía nacional, de la vida nacional. Es el gobierno que probablemente más importancia, por las circunstancias en que estamos viviendo, le ha dado a todo el tema social. Es un gobierno que ha invertido realmente su tiempo en transparentar la actividad pública, que no ha tenido, digamos, temor en mostrar, pero no solamente en palabras, sino en el hecho que se está buscando la transparencia. Yán Carlos, ¿sabes que hay una pregunta? ¿Hay muchos esfuerzos por continuar? Sí. Siempre hay oportunidades. Siempre van a haber retos y oportunidades. Una pregunta que no puede irse y ya el tiempo se nos va agotando. ¿Ha cambiado las alianzas recientes, la situación al interno de sus organizaciones políticas? ¿Y creen ustedes que cambie el posicionamiento de los candidatos de estos partidos? Bueno, yo te digo a ti algo. Perredísimo. Vos decía que la militancia nunca le debe de pasar por encima a la dirigencia. Y al parecer en el PLD, si la dirigencia no se ponía de acuerdo, la militancia se iba a poner de acuerdo abajo. Eso cambió totalmente el escenario. ¿Y para el candidato? Totalmente, bien. Ahora el que gane, el que clasifique, va a ser el próximo presidente. ¿Esa es la realidad? Exacto. Yán Carlos. Mira, la realidad es que las alianzas, todos los partidos están en la libertad de hacerlas y de entenderlas. El Partido Revolucionario Moderno hoy día cuenta con un posicionamiento y sobre todo su candidato a la presidencia, actual presidente de la República, cuenta con una popularidad importantísima. Ahora bien, todos aquellos que pretendemos una posición, pero no solamente en el Partido Revolucionario Moderno, todos los que andamos buscando esa oportunidad de servirle a la ciudadanía, si no presentamos propuestas claras, si no presentamos realmente lo que la sociedad está demandando, no podemos pensar nadie que vamos a estar colgados de un liderazgo, ni de partido, ni de candidatura a la presidencia de la República. Y habló del tema de la reforma tributaria que requiere la República Dominicana. Y yo entiendo que es de eso que deben de hablar los que son candidatos presidenciales, los que somos regidores, hablar de los temas de la ciudad, los que son diputados, hablar de las leyes pendientes que reposan. Es eso, es eso. Llegó el momento de eso. Aquí se acabó el fingir ya. La entrevista del presidente puso en el tapete otra vez el tema del aborto con causales. Con un sí o un no, porque tenemos que despedir. El aborto con causales, ¿está usted de acuerdo sí o no? Yo no estoy de acuerdo. Yo tres causales sí, aborto libre no. Es un tema que tenemos que discutir, lo que tenemos que poner sobre la mesa. Pero sí o no, Giancarlo, sí o no, Giancarlo. Tus electores te están mirando y quieren saber. Dos causales, sí. Dos causales. Dos causales. Bien. Bueno, señores, así concluyen nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros nueva vez. Ustedes saben que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima y recuerden que seguiremos haciendo este tipo de paneles y debates con otros jóvenes para darles también oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.